Bueno señores, jef, al pan de punto se gana. ¿Ya la agarró? Ya, ya, ya. Ok, son dos setes. Ya yo lo voy a contestar. Dos setes de cinco puntos. Dos setes de cinco puntos. Si hay un pato, incluso ha ganado, van a otro a tres puntos. Vamos a ver. Tienen que aprovecharlo porque andan con pan de guerra. Ahí va, oigan, ahí va. Uno duro duro. ¡Ay! Uno a cero. Uno a cero. Yo puedo darle a usted en este semana. Uno a cero. Ahí va, ahí va. Saque, saque, saque aparte. Epa, ya empezamos, ya empezamos. No, uno a cero. ¿Dando? No va a ser el calentamiento, de calentamiento. Saque el lugar. Yo empezando, va. Dos cero, dos cero. Ahí está el marcador, dos cero. Ahí. Puedo la quimera, ¿puedo poner? Puedo poner, usted puede. ¿Hay tres toques? Ah, bueno. ¡Ay! ¡Sí, ma! Mira que pasa. Hay problemas, hay problemas. ¿A qué pasa? No, tres uno. Hay problemas. ¿Más tres? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Solo que te dice un poco. Espera, ¿qué dice ahí? ¿Tres uno? No, 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 no. De lagarto, roacho y cacho. No, 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 no. Tomé. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! yo no voy a decir nada, estoy tranquilo, los muchachos, la técnica, ¿qué pasó? me mato me mató porque estoy como una leche si ya saben a dónde ponerla, no sé por qué duro tanto mano penal, no sube, no sube, no ahí está el jabón, ahí está, ahí está el suave pero a mí, el cuero, venga leite, ¡Juan! un 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 Ya está, ya está, ya está, ahí está, ahí está, ahí está tocando, está tocando, no, sí vale, no, ¿quién digo? No, 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 no es tocar la mesa, nada más, nada más era tocar la mesa, punto muerto, punto muerto, punto muerto, punto muerto, producción, producción. ¡Ay, qué linda! Ahí está. ¡Ping! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Tres iguales! ¡Esto está malo! ¡Antoni, se va a ganar la suerte a Charlie! ¡Anda con frío igual! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Punto para ganar ya, no, cuatro iguales, para ganar, ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué jugada? ¿Qué jugada? ¿Ya está? ¿Qué jugada? ¡Oh! ¡Oh! ¡No crees eso! ¿No vale? ¡No crees eso! 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 ¡Casi me saco un ojo! ¡No crees eso! ¡Son los misiles de la rodita! Bueno, señores, pastor, ¿por cuál votar? ¿Por cuál vale? Me quedo con el de... ¿Y por qué? Por la dificultad de la cancha. Ajá. O sea, la cancha está más, 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 están en peores condiciones. ¿Quién fue? Me quedo con el de... ¿Con el de Michael Barantes? Con el de Michael Barantes. ¿Sí? Michael Barantes. Michael Barantes también. Oye, Jesús, ¿qué van a ganar? ¿Son los buenos que ponen a ganar? ¿Challi, por favor? Bueno, ah, bueno, sí. Ok, muy bien, dos, dos. Yo también voto por el del diablo. ¿Punto de Dio? Sí. Michael Barantes. Michael Barantes. Bonazo. No hay duda. El de Carlos Hernández es golazo, pero vamos... Pero yo soy golazo. El del diablo está un poco más cerca. Y el de pere en la cancha, usted sabe que es complicado y el de le pega. ¿Sabes por qué me quedo yo con el del diablo? Porque Barantes y Hernández, claro, es una virtud enorme, o sea, ellos vuelven a ver al portero, pero es que el diablo no lo vuelve a ver, el diablo simplemente... Ajá, él sabe, ahora tiene que pegarla, nada más, porque Álvaro Puente no es atlantarido. Bueno, pues yo desde el portero yo diría que es todo lo contrario, porque si el otro está yendo, el portero está quellado. No, 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 de que fue un ayotazo fue un ayotazo. Sí, es cierto. pero de que al final él no es por la hora 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 no me travesé tanto agredería el sol agredería el sol así lo pasan en el teléfono agredería el sol ahí está el gol de Michael Barrantes no me travesé tanto ahí está el gol de Michael Barrantes ese ganó esta noche entonces Michael Barrantes muchísimas gracias por acompañarnos yo soy tico que le damos a todos los invitados por venir por contar historias por retirarnos el gol por hacer el polideario cuando lo tenga listo ya va para arriba de la mitad creo que ya en poco tiempo pero tiene que contar todo tiene 29 años de estar haciendo va por la mitad en 30 hasta más o menos para que se vayan ahorrando y mitad toda cada 15 años así que yo espero ir lo mismo por eso nos movemos a venderlo muchachos nos vamos por la vida bendiciones a todos a todos un abrazo nos reencontramos la próxima semana y si alguien alguna vez quiere comprar la camisa pastor Fernández si alguien alguna vez quiere comprar esa camisa tiene que pagar algo muy importante porque ese es un recuerdo no solo del pastor ese es un recuerdo del fútbol de este país y reitero en la fe de fútbol si algún día se les ocurre eso es como las grandes federaciones del mundo un museo ahí tiene que estar esa camisa pero 10 mil dólares erchen tiene su post oye muy barato ¿cuánto? 10 mil pedacitos no sé es barato no sé barato no sé está muy barato ese es un menú 10 mil dólares vale el taco de alemán no es no es pero yo lo llevo ahí también es la camiseta de pastor Fernández es la camiseta que le dio el pase a los chiquitos para un mundial por primera vez junto con todos los demás bolos pero fue decisivo nos vamos gracias buenas noches que la pasen bien bueno one more time baby ok shoot hit hit dream heart me hit heart 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 Gracias.